Ante la posible ley de amnistía que llevaría al presidente del gobierno en funciones y líder del Partido Socialista Pedro Sánchez a revalidar su puesto por otros cuatro años, los líderes del resto de grupos parlamentarios han reaccionado y tomado diferentes vías ante el posible gobierno de coalición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha anunciado este lunes protestas en las plazas de las capitales de provincia de toda España para expresar su rechazo a la ley de amnistía y, según ha recalcado, no les van a callar ni amedrentar ante las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas para ser investido presidente del gobierno. Pero estaremos el 12 de noviembre a las 12 de la mañana en todas las plazas de las capitales de provincia de España recordando que somos una democracia y un Estado de derecho. De este modo, el otro líder de la oposición, el presidente de Vox Santiago Abascal, ha anunciado que su partido va a presentar una querella por la comisión de un presunto delito de cohecho al impulsar la ley a cambio de su investidura y que se querellará también, en su caso por prevaricación, contra los miembros de las mesas del Congreso y el Senado que califiquen esa iniciativa a su juicio inconstitucional. Advirtiendo de la ilegalidad de admitir a trámite una proposición de ley inconstitucional. Por el contrario, el portavoz de SUMAR, Ernesto Urtasún, ha mostrado su apoyo a la ley de amnistía, pero ha recordado que debe ceñirse únicamente a las causas pendientes relacionadas con el procés. Sin especificar concretamente nombres y apellidos, porque eso sería un indulto, estamos hablando de una amnistía que es una cosa general. Asimismo, la portavoz de Esquerra Republicana, Raquel Sanz, ha firmado este lunes que su partido revisará el acuerdo que puede haber entre el Partido Socialista y Junts sobre la amnistía para dar su visto bueno ante las diferencias que hay entre las posturas de Esquerra y Junts. Todas aquellas aportaciones que puedan existir, que pueda haber, pues Esquerra Republicana deberá de leerlas y de decidir si está de acuerdo o no. De este modo, tan solo queda esperar la reacción de la cúpula de Junts per Cataluña, ya que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armingol, ponga fecha a la investidura de Pedro Sánchez.